Necesito olvidar Aunque sea una aventura para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duele el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti Necesito ignorar que te amé ciegamente Necesito aprender a olvidar como tú Necesito encontrarme a un amor diferente Para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti ¡Sale! Conocí a tu esposo mientras caminaba Por el parquecito que en aquellas tardes recorrimos tanto Me miró de frente, agachó la cara Mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto Aquel hombre bueno, llevaba cargando Un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde Y tú tan sincera, para no engañarlo Estoy bien seguro que le confesaste que yo soy su padre Él tal vez pensó que le guardo rencor Porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes decir Que yo fui un canalla que te hizo sufrir Y que aquella tarde como un vil cobarde te dejé partir Y nomás por eso de pura tristeza me voy a morir Él tal vez pensó que le guardo rencor Porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito, a ese pequeñito le puedes decir Que yo fui un canalla que te hizo sufrir Y que aquella tarde como un vil cobarde te dejé partir Y nomás por eso de pura tristeza me voy a morir Que yo fui un canalla que te hizo sufrir Dicen que las costumbres se hacen leyes Por eso en un instante no quiero que me dejes Por todos los caminos vas conmigo Y si un poco te apartas te pido pronto abrigo No puedo acostumbrarme a estar sin ti La ley de la costumbre vive en ti Tus besos, tus caricias van conmigo Me siento tan feliz así contigo No puedo acostumbrarme a estar sin ti Ni quiero que tu cuerpo esté sin mí Los dos nos adoramos sin medida Gocemos este amor Toda la vida No puedo acostumbrarme a estar sin ti La ley de la costumbre vive en mí Tus besos, tus caricias van conmigo Me siento tan feliz así contigo No puedo acostumbrarme a estar sin ti Ni quiero que tu cuerpo esté sin mí Los dos nos adoramos sin medida Los dos nos adoramos sin medida Gocemos este amor Toda la vida No puedo acostumbrarme a estar sin ti No puedo acostumbrarme a estar sin ti